Ya está con nosotros el maestro Bernal, José Carlos Bernal, vicerector de Extensión y Difusión de la Cultura. Maestro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Ricardo? Muchas gracias. Aquí, como todos los martes, no había visto tu jarabe para la tos. Aquí está, aquí está. Vienes cada vez más preparado a conducir. No, no es jarabe para la tos, se llama agüitas para la bilis tiotino. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Hay que ver dónde lo conseguimos. No, para nada. Hoy, Ricardo, muchas gracias, como siempre, por el espacio. Hoy vamos a hablar de ya un concurso que se viene consolidando desde la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, el Bailemos Salsa. Sí, bueno. Se cierra la convocatoria este próximo 15 de mayo. La gran final tendrá lugar el 20 de mayo, aquí, en el Complejo Cultural Universitario. Y bueno, pues para explicarnos más y para darnos más detalles, aquí nos acompaña Anita Carreño. Anita Carreño. Hola, muy buenos días. Bienvenida. Escóndan los guajolotes, por favor. Ya, yo vi que ya me lo cambiaste. Ya me pusiste otro más lejos. Está bien. ¿Cómo estás, Anita? Muy bien, pues muy contenta por estar aquí en este espacio. Ricardo, muchas gracias, maestro José Carlos. Es un gusto siempre traerles esta invitación a los estudiantes, porque ahora traemos el concurso de Bailemos Salsa en Pareja, pero ahora lo abrimos también para preparatoria. Hace un año fue para puro universitario y prepa también querían participar. Bueno, pues ahí está. Ahora es en parejas. La otra vez fue grupal, hace un año. Y ahora es en parejas y pues traemos esta invitación. Que pueden checar toda la convocatoria en la página de www.cultura.uva.mx. Ahí vienen todas las bases, todos los requisitos, que está muy fácil. Les estamos pidiendo que nada más es que sean activos, para que nos manden por vía correo su cardex, su credencial, los nombres de las parejas, la música en formato MP3, una frase alusiva de su pareja, que siempre es la manera en la que se presentan para bailar. Y así de fácil, al correo es tau.bdc, arroba correo.mx. Y pues todo súper, súper fácil a la mano. Como si son de prepa, se les pide otros requisitos, nada más que pongan representante a sus papás y punto, Ricardo. Está padrísimo. Oye, nada más me recuerdas las fechas. Las fechas, tenemos hasta el 15 de mayo para que se puedan inscribir. Y ahora sí que la gran final va a ser el 20 de mayo, aquí en el Teatro del Complejo Cultural, que ya ves que se luce muchísimo los chicos. Y pues también lo padrísimo son los premios que se van a dar. Muy bien. Y es que para cada pareja, bueno, a cada miembro de pareja, se les va a dar su pantalla Smart TV de 32 pulgadas. Vámonos. Así que está muy bien. Oigan, no aceptan a los trabajadores al concurso. Vamos a abrir uno. A los de la tercera. Casi, casi. Oye, hay que abrir uno para... Ahí tenemos una propuesta por ahí, ¿verdad, maestro? Para trabajadores. Bueno. Esperemos pronto. Es la sorpresa que sigue. Pero nosotros necesitamos uno de breakdance. Es la sorpresa que sigue. Pero bueno, en esta ocasión estamos invitando fundamentalmente a los jóvenes. Está bien. A las y los estudiantes de preparatoria y de licenciatura. Pero bueno, la verdad es que esperamos una participación importante. Los premios van creciendo, se van haciendo más atractivos cada vez. Sí, está súper bien. Y bueno, pues la gran final, ya lo dijo Ana, el próximo 20 de mayo a las cuatro de la tarde en el Teatro del Complejo Cultural Universitario, con la variante de que este año sólo participan parejas. El año pasado tuvimos grupos, este año solamente participan parejas. Y bueno, pues apúrenle, los que no se han inscrito, la convocatoria cierra el próximo 15 de mayo. Muy bien. Así es, así es. Bueno, pues traemos una muestra de lo que se hace en este concurso. Así es, invitamos a Diego y a una compañerita de los talleres que van a demostrar qué tal que se puede bailar salsa. Y que pues se animen, se inscriban, preparatorias, les mandamos un saludo. Anímense, inscríbanse, licenciatura, estamos con todo. Muy bien. Y pues chequen los premios, están muy importantes y premio a la mejor porra, como siempre. Eso es todo. Así que traigan a todos sus amigos, invitados, familiares, que vamos con todo. Pues vamos a bailar salsa. Venga. Aza Plata, quédate con tu gata. Porque el amor me heriste y nunca me quisiste. Aza Plata, quédate con tu gata. Porque el amor me heriste y nunca me quisiste. Oh, 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 oh. Parecí con tu maquillaje una niña buena. Pero detrás del rostro está una traicionera. Tú sigues engañándose a todito el mundo. Oh, yeah. Y en cambio tú de mí te esperas que te quiera. Y esta va para todos los salseros. Adaga. ¿De qué? ¡Ven a más! Aza Plata, quédate con tu gata. El mentira es tu talento. Mujer sin amor y sin sentimiento. Aza Plata, la soledad te mata. Venga el juguete en el balcón. Y no la contagies de hipocresía y de mal amor. Y regresando, el príncipe de la salsa, Chulita. ¡A bailar! ¡Juny Vázquez, mami! Tú no me decenas, bollas zapata mía. Tú no me decenas, juegas con cobardía. Tú no me decenas, pensando solo en ti. Tú no me decenas, me olvidaré de ti. Tú no me decenas, y pa' tu vida quiero. Tú no me decenas, lo mismo yo lo espero. Tú no me decenas, un hombre tan violento. Tú no me decenas, que abuseré de tus sentimientos. Aza Plata, quédate con tu gata. Porque el amor me heriste, ya no me importas nada. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, muy bien, muy bien! Un poco de lo que vamos a ver en este concurso, Maestro José Carlos. Una probadita, Ricardo. Gracias a los compañeros que nos hicieron favor de venir el día de hoy. Gracias, Ana. Y bueno, pues ya saben, tenemos todavía un mes. No se esperen hasta el último momento, por favor, porque de repente 14, 15 en la tarde y noche llegan en cascada las inscripciones. Por favor, tenemos tiempo. No sé por qué, Maestro, que… Algo sucede, ¿verdad? Creo que las advertencias no nos hacen, ya es un tema de usos y costumbres. Esperamos sus inscripciones, participen. Cerramos sus inscripciones, insisto, el 15 de mayo, la gran final, el día 20 aquí en el teatro. Anímense, muy buenos premios, también a la mejor porra, por supuesto a las mejores parejas. ¿Algo más, Anita? Pues eso, que se inscriban, los esperamos también, que venga el público que los quiera ver. El día 20 vamos a estar dejando entrar la entrada libre, que se ponga ese ambiente padrísimo y pues si son la mejor porra, llevarán hasta premios. Especial invitación para los chavos y las chavas de prepa, estamos abriendo este año para ellos la participación. Pero son distintas categorías. Sí, hay diferentes categorías. Ya cuando se inscriben o tienen alguna duda, pueden consultarlo con las compañeras que manejan los talleres artísticos, con Maricarmen Flores, con Ana Carreño, cualquier aclaración, cualquier duda. El tema de los permisos para aquellos que son menores de edad también es importante. Pero bueno, finalmente esperamos organizar una fiesta más de las que realizamos en la Vicerrectoría, ahora a través de un magnífico pretexto que es el baile de voz salsa. Muchas gracias, Pablo. Además, lo que decía el maestro Eguíbar, se recomienda siempre hacer por lo menos, por lo menos media hora de ejercicio diario, bailando, que más se le puede pedir a la vida. Maravilloso.